Perónel Gómez, este hijo de mineros anoriseños, es un artista universal. Y valga el cliché, porque su obra abarcó todos los campos de la producción, desde el dibujo, la pintura, la acuarela, el óleo y la escultura, hasta los murales. Pero no solo fue artista, también docente, arquitecto y político. Aquí nos convoca el trabajo como muralista. Su obra, en este campo, abarca casi 2.000 metros cuadrados, diseminados por todo el mundo. Aunque esta casa de Aranjuez, la que fuera su hogar y su taller, alberga una parte importante de esa producción. Era disciplinado, estricto y trabajador, porque pintó y esculpió hasta los últimos días de su vida. Para el mural, según el profesor de artes de la Universidad de Antioquia, Mario Augusto Arroyave Posada eligió la técnica del fresco, la más exquisita, pero la que más estudio y trabajo requiere. Para el docente, Pedro Anel Gómez no es el primer muralista colombiano, pero sí el gran muralista latinoamericano. Se llama pintura al fresco porque, para ilustrar un poco, es como pintar acuarela sobre una pared. Y hay algo muy bello en la pintura al fresco, y es que toda la pincelada, todo el movimiento que el artista hace con sus manos, queda registrada en la pared. Es la huella del pincel, es decir, uno podría identificar exactamente todas las pinceladas que hizo el pintor en el muro, pero además lo hace sobre la superficie cuando todavía está fresca. Entonces, pensar que eso lo hizo así, de esa manera, es pensar que cada jornada de trabajo se tiene que pensar y planear con mucho cuidado. Las paredes de la Casa Museo Pedro Anel Gómez están impregnadas de testimonios de la prolija obra de uno de los artistas más importantes de Colombia en el siglo pasado. La obra de Pedro Anel Gómez se puede calificar como una obra que parte de lo local y se vuelve universal. Como decía Tolstoy, pinta tu aldea y serás universal. Lo que hizo Pedro Anel Gómez en esta obra mural fue trabajar precisamente su visión de mundo, pero su visión de mundo es una visión que corresponde a una visión muy nuestra, muy desde el antioqueño, muy desde nuestra historia y la historia que vivimos casi todos y es el haber nacido en un pequeño pueblo como Anorí en el año de 1899 de una familia de mineros. La minería ocupó realmente el renglón más importante de lo que fue el desarrollo de Antioquia. El docente dice que el maestro era irreverente, pero nunca vulgar. Con un gran esfuerzo que seguramente por su forma de ser y su personalidad el maestro disfrutaba mucho porque es como el reto de lo complejo que aparece en la obra de Pedro Anel y que tiene que ver con el difícil tratamiento de esa pincelada sobre una superficie fresca trabajada con unos pigmentos que prácticamente se preparan también en ese mismo momento que son los pigmentos en polvo con unos aglutinantes que se van colocando sobre esa superficie fresca y que muestran el desplazamiento de la mano de Pedro Anel sobre la superficie. El maestro dejó un legado, uno que puede compararse como el que dejó Diego Rivera en México y ese legado es importante no solo por abundante sino por su exquisita técnica. Cuando los turistas viajan a México, van a ver los muralistas mexicanos, pues la invitación es también para que los antioqueños reconozcamos y valoremos la obra del maestro Pedro Anel que está presente en la Casa Museo de él aquí en el barrio Aranjuez. El maestro, queda claro, jugó y juega un papel protagónico por la renovación que hizo el arte colombiano, renovación que está trazada en sus estéticas, en su forma de retratar a sus semejantes, en su historia y en el tratamiento que les dio a sus murales. ¡Gracias!